Otro de los asuntos que ha llevado a Venezuela al centro de la atención pública y sobre todo al lamento de parte de Miraflores ha sido la noticia en relación a esta decisión por parte de un juez federal procedente de Delaware en el que se autoriza la incautación de todos los bienes de Citgo que están en estos momentos en Estados Unidos por parte de un litigio que ha sido en estos momentos aperturado por parte de una firma minera canadiense. Esto pone en aprietos a las finanzas del gobierno de Nicolás Maduro. Esto sin duda que le quita lo que es ese salvavidas con el que contaba porque ahora el gran activo con el que contaba Venezuela está en estos momentos en manos estadounidenses pero además de eso la posibilidad de obtener finanzas, de obtener divisas americanas, señores, eso está comprometido. Les molesta tanto que miren parte de lo que ocurrió el día de hoy en una rueda de prensa en donde los periodistas internacionales le preguntan por esta situación al ministro de comunicación. Escuchemos lo que dijo. A ver, ¿lo tenemos por allí? ¿Lo tenemos? Bueno, vamos a ver si más adelante podemos tener justamente esa incomodidad que le dio al ministro de comunicación, Jorge Rodríguez. En segundo término, me gustaría conocer también su opinión sobre una decisión judicial emitida ayer en Estados Unidos referida a la compañía Citgo en la que, bueno, se autoriza el embargo de bienes y activos de esa compañía de titularidad pública venezolana. ¿Cree usted que Venezuela va a ser capaz de mantener el control sobre los activos de Citgo en Estados Unidos? Muchas gracias. Mire, Guillermo, ya yo tengo algún tiempo. A mí se me cayó el pelo antes de estar en estas lides, pero ya yo tengo algún tiempo en esta para que usted me saque del tema para el cual convocamos a esta rueda de prensa. Yo sabía que eso iba a pasar. Estamos presentando el testimonio del cómplice necesario del magnicidio en grave frustración y estamos mostrando además que señala a Julio Borges como autor intelectual de este horrendo crimen y usted me pregunta sobre un evento que ocurrió el día de ayer. La respuesta que le voy a dar es que no voy a hablar de nada que no tenga que ver con el magnicidio en grado de frustración. Y punto. Este es el régimen, así se habla la dictadura y no vamos a hablar de eso, no les conviene. Pero nosotros sí vamos a hablar de eso y para eso tenemos un experto en la materia, vía Skype, Antonio de la Cruz. Luis, él es director ejecutivo de la firma Interamerican Trends, siempre está muy atento. Hemos hablado con él del tema petrolero en diferentes oportunidades. Gracias por acompañarnos, Antonio. La pregunta que le hizo el periodista internacional a Jorge Rodríguez, te la vamos a hacer a ti. ¿Crees tú que pueda ser capaz en este momento, ante la situación que se está generando, que Venezuela pueda mantener el control de circo con lo que acaba de ocurrir? Bienvenido. Buenas tardes, Jaisio y José. Fíjate, ¿qué hizo el juez federal Leonard Stark de Delaware? Donde está registrado PDV Holding, que es la casa matriz de circo. Él toma la decisión y dice que hay lo que se llama en el término legal alter ego, o sea que Venezuela y PDVSA son lo mismo. Y por lo tanto se puede actuar enajenar los bienes de circo. Eso fue lo que hizo el juez. Entonces él abre una ventana que permite que todo acreedor que se sienta que tiene que demandar el país puede ir ahora contra los activos de PDVSA a nivel internacional o cualquier otro. Entonces en ese sentido es donde se centra básicamente lo nuevo. ¿Qué logra Cristal Ex? Cristal Ex logra que los 1.400 millones que el gobierno no le ha pagado, que le viene y en argol popular le mama gallo, porque supuestamente se lo iba a pagar en el 2017, un cronograma de pago y no le cumplió. Entonces, porque esto ya lo había ganado en el 2016, Cristal Ex, esta orden, los 1.400 millones. Entonces eso es lo que hizo el juez. El juez lo que dio esa oportunidad. Que la va a perder Venezuela. Para el régimen de Maduro, el circo geopolíticamente es una empresa que no puede perder. ¿Por qué? Porque ahí está 49.1% de colateral a un préstamo de Rofnef. Y para ellos eso es importante. Acaba de pagarle a Rofnef 400 millones por la deuda que tenía y 600 en marzo. O sea, le ha pagado este año mil millones de dólares. Entonces, en ese sentido, yo creo que ellos van a tratar de llegar a un acuerdo con Cristal Ex, así como lo están tratando de hacer con Conoco, después que le embargó los terminales en las islas del Caribe. Ellos van a tratar de llegar a un acuerdo porque no pueden, porque tienen hasta chance de ponerse de acuerdo hasta el 16 de agosto, que cuando el juez Stark va a tomar la decisión de que se embarga o no los activos del PDVS. Antonio, pero ahora, conociendo tú el sistema, conociendo tú los alcances de mercado y también las probabilidades de negociación, ¿qué tanto se puede negociar? Es decir, ¿quién le puede dar un brazo de ayuda, de apoyo a Venezuela, en medio de tantos apuros financieros que atraviesa esta nación y con tanta falta de crédito, de credibilidad con la que cuenta el gobierno? Fíjate, José, el gobierno ha venido incrementando, excepto, bueno, hay una nota en mis cálculos, cuando lo dicen, no lo tengo así registrado, de Reuters, que dice que julio fue los menores volúmenes a Estados Unidos. El gobierno, que se queda tanto del imperialismo, es donde coloca mayor cantidad de crudo en este momento, está vendiendo el 41% de las exportaciones aquí en el mercado americano. Y recordemos que esa plata no está sancionada por las sanciones financieras del Trump del año pasado. Y ahí en un cálculo rápido que yo le saqué ahí, José, ahí ellos han levantado aquí más o menos unos 6.500 millones de dólares. Entonces, si tú te pones a ver y tú dices, bueno, ¿qué hacen ellos con 6.500 millones de dólares? Eso no ha ido a reservas internacionales, no va a comida. Entonces, el PDVS en su caja debe tener alrededor de unos cálculos que ellos, con algo que le ha entregado, si le ha entregado al central, le ha entregado alrededor de unos 2.000 millones, pagó el bono del hambre, que tocó pagar intereses, y pongámosle que le pagó los 1.000 millones esto a los rusos también de ahí. Todavía tiene ahí más o menos como unos 3.000, 3.500, 4.000 millones de dólares, cuando uno saca la cuenta, más o menos unos 3.500. Entonces, ¿qué ocurre? Yo lo que creo que ellos van a llegar a un acuerdo y le van a decir, Cristal Ex, bueno, yo no te creí, la vez pasada te creí y me fallaste, que va a haber un compromiso de pago primero antes de aceptar cualquier cosa y montar un cronograma de pago. Él no tiene que pagar los 1.400 a brinco rabioso. Entonces, él va a hacer un cronograma de pago porque a él no le conviene perder, él no puede perder el circo. Si él pierde el circo, entra en un conflicto también con los rusos. Entonces, ahí pesa más la parte de la influencia, porque está jugando su estabilidad también por la geopolítica mundial a través de Rusia, que perder circo. O sea, que hay que esperar hasta el 16 de agosto a ver cómo se va a generar esto. Es correcto. Pero pongamos que llegue a un acuerdo, que vamos a suponer que llegue a un acuerdo y no se llevan circo. Pero se abrió la puerta para que todos los bonos, los tenedores de bonos, vayan por lo mismo. Entonces, ahí es donde sí va a haber problema, porque ahí sí no hay caja para pagarles a todos. Porque en bonos debe ahorita 5.000 millones de dólares que tiene pendiente que no ha pagado. Y tiene el vencimiento del, precisamente, el bono que se llama PDVSA 2020, que es el que está respaldado como colateral con circo. Y que aquí ya autorizaron que si no pagaba, pueden ir los acreedores de ese bono a demandar los activos de circo. Ahí sí tiene una gran dificultad. Después del 16 de agosto, él va a entrar realmente en una crisis, porque allí van a ir todos a buscar. Lo que hay que hacer, entonces, es una evaluación a largo plazo de lo que va a ocurrir, Antonio, en virtud de esta situación y esa compuerta que acaba de abrir este juez federal. Esperaremos el 16 y luego de ello también te llamaremos nuevamente para evaluar cómo se van a comportar esos acreedores en este momento con respecto a Venezuela. Era Antonio de la Cruz, director ejecutivo de la firma Inter American Trades. Muchísimas gracias por acompañarnos. Tiempo de hacer pausa. Ya venimos.